Hoy desperté con ganas de cantar Y agradecerte por lo mucho que me das Y por traernos a mi escudida Por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Ya ni recuerdo mi soledad Los días grises ya quedaron tiempo atrás Me diste una razón para recibir Por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Te canto a ti Gracias te doy Con tu buen amor te canto Desde el fondo De mi corazón Gracias te doy Con tu buen amor te canto Busco el cielo El cielo Con esta canción Hay tanto que quisiera decir No alcanzaría mil canciones escribir Por eso intento de volverte hoy Con mi voz y esta canción Gracias yo te doy Te... Te canto a ti Hoy Gracias te doy Con todo mi amor te canto hoy Este fondo Este fondo De mi corazón Gracias te doy Con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo Con esta canción Con toda mi amor te canto Y te doy Con todo mi amor te canto Besame la canción Con todo mi amor te canto No, no, no. No, no, no. Como una oración yo busco el cielo en esta canción.